En la gran ciudad señorial, en octubre del 36, Cuchín nació. En el verano del 56, ya se graduaba de bachiller en Washington. Fue educado como los demás, y aún le dura la legalidad, y ahí se aprendió. Si así tú sigues vas a triunfar, y con la pava vas a guisar, óyelo bien, tendrás que ser gobernador. Al poco tiempo Cuchín cambió, después de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió su forma de gobernar, y con España se fue empatar, ¡qué vacilón! Cuenta la gente que un federal, fue cuestionarle por su cambiar, ¡qué bromeo error! Y Rafael le habló al federal, le dijo a mí no me imponen nada, no hay más nada. Él reconoce, no hay ampliación, Cuchín le dijo, gobernador. No se puede corregir, desde la fortaleza, malo que nace doblado, ama su tronco endereza. No se puede corregir, 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 desde la fortaleza, malo que nace doblado, ama su tronco endereza. No se puede corregir, 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 desde la fortaleza, malo que nace doblado, ama su tronco endereza. Y mientras pasan los años, Dios ama cediendo un poco, y nada le concedían, Cuchín estaba furioso. No se puede corregir, desde la fortaleza, a lo que nace doblado, ama su tronco en derecha. Y se supo en las noticias, que la fórmula plantada, de nada mejoraría, el Erela estaba estancada. No se puede corregir, desde la fortaleza, a lo que nace doblado, ama su tronco en derecha. ¡Gracias!